hola otra vez como están todos bueno miren el día de hoy vamos a trabajar con sal este es el material estrella de mi día sal ok y también vamos a trabajar con gises de colores ok muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer estas botellitas simpáticas miren qué bonitas están hechas con sal pintada con gis que es lo que vamos a hacer precisamente ok y miren esta este es un poquito más elaborado porque esto ya es un paisaje miren aquí está una nube, un pájaro, las montañas, el sol, la montaña miren qué simpáticas quedan y tenemos este otro modelo que simplemente en líneas solamente miren la diferencia lo pueden ir acomodando como ustedes quieran y se puede utilizar un palito así miren entonces cuando ustedes echan la sal pueden hacer unos pequeños piquetes y al echar otra vez la sal se quedan las formas como en este caso el pájaro miren entonces que hice metí el pico aquí eche el resto de la sal y miren como tomo la forma de un pájaro ok bueno entonces cómo vamos a hacer esto miren esto pues es muy sencillo vamos a poner sal que no despierten miren yo ya tengo aquí los colores miren cuántos tengo tengo rosa, naranja, azul, varios ok entonces qué vamos a hacer miren tengo muchos ok entonces bueno qué vamos a poner sal ok y vamos a tomar el color que queremos hacer en este caso que les parece que vamos a tomar un rosa ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente espero que se alcance a ver creo que sí ok bueno vamos a tomar un pequeño cuchillito ok o vamos a tomar simplemente las tijeras ok con el filo de las tijeras ok y entonces vamos a raspar raspar ok miren como sale ahora yo les recomiendo obviamente utilizar una hoja blanca ajá o si quieren directamente a la sal aquí directamente ok como ustedes les quede cómodo entonces vamos a raspar raspar mucho todo depende del tono que quieres obtener lo quieres muy fuerte pues le pones mucho lo quieres suave pues le ponemos menos ok entonces le vamos a mover miren aquí está me vamos a mover miren aquí está mi cuchillito también lo pueden hacer con un cuchillito ok así con las tijeras o cualquier cosa que tenga un poco de filo entonces miren ya lo tengo aquí ya pinté la sal recuerden 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 la quieren más fuerte le ponen más la quieren más suave pues le ponen menos ok entonces que vamos a hacer vamos a hacer un cucurucho esto se llama cucurucho miren si con un cuadrito de papel ok ok y tomamos nuestra botellita que tiene que estar perfectamente seca muy importante ok y vamos a meter el cucurucho de esta forma y lo vamos a ladear un poquito si lo vamos a hacer hacia un lado o hacia este lado o hacia este o a este donde tú quieres que la sal caiga ok bueno vamos a poner entonces este que acabamos de hacer tomamos un poquito y lo echamos ok ok y aquí ya tenemos el primero si le queremos poner más pues le ponemos más vamos a ponerle un poquito más ok así bueno vamos a cambiar el color y vamos ahora a ponerle que les parece un verde ok entonces lo tenemos aquí y voy a echar de este lado aquí muy bien ya pusimos verde miren ahora quiero echar del otro lado un poquito de amarillo de este lado entonces pongo la punta hacia allá voy a poner un poquito más de amarillo ok vamos a girar nuestro frasco y vamos a apuntar hacia allá otra vez y vamos a poner que les parece un poco de naranja naranja aquí vamos con el naranja ahí está muy bien y vamos a poner un poco de café de este lado ok y así de sencillo vamos a ir echando la sal miren y así pueden ir ustedes poniéndole los colores que quieran ok entonces miren lo que les quiero mostrar si quieren ustedes modificar hacer unos piquetes hacer unos piquetes hacer unas formas que ustedes quieran obtener ok y ponemos otro color por ejemplo miren aquí vamos a poner azul y aquí miren como él toma las formas aquí están los picos y esto es fantástico para hacer por ejemplo montañas nevadas pones pones el café haces unos pequeños piquetes y le pones sal blanca y nos da la apariencia de nieve ok bueno pues entonces miren aquí está anímense hacer estas botellitas lo pueden hacer en botellas grandes en botellas chicas miren yo aproveche estas botellitas son botellas donde viene el desodorante ambiental me parecieron muy simpáticas una vez que terminas simplemente lo vas a tapar y yo decoré las tapas con este mercado que yo ya tenía pero pues también lo pueden dejar así si quieren ya esto es cuestión de como ustedes les guste ok bueno pues nos vemos en un próximo video muchas gracias un abrazo a todos y feliz navidad